Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, hoy me encuentro en estación, vamos a continuar con el lobby que iniciamos en un principio, hace unos días, vale, y vamos a ver si puedo pasar, díganme chicos, ¿creen que le logré pasar? ¿creen que moriré más de tres veces? ¿creen que soy pro? Primera vez chicos, primera vez que voy a intentar pasarlo porque ni siquiera sé nada de este mapa, y bueno, yo sé que muchos ya lo han estado jugando, saben, también he visto mucho que dice que este juego es muy antiguo, pero la verdad está interesante, ¿no? Bueno, me morí, está interesante, ¿no creen chicos? Uy, hola, bueno, tengo un sueño, aunque no, pero bueno, vamos a ver, ahora sí, ¿qué? Bueno, ¿ya? ¿por fin? Vale, como decía chicos, está muy interesante el juego, ¿y creen que la pasaré? ¿cuántas veces creen que moriré? Vale, la primera no cuenta chicos, ¿va? Ahora sí, conteo de cero, ¿creen que ustedes cuántas veces han muerto? Díganme chicos, me han dicho por ahí que hay hasta más capítulos adelante, díganme cuál es el más difícil que le han jugado, cuántas veces han muerto ustedes, y compartan si les gustan los hobbies, y sobre todo, hobby aquí en mapas de Piggy. A ver, ahora sí, por acá, por aquí, por aquí, uf, vale, va, tenemos ya verde, ahora sí, atentos, va, no es acá, ¿dónde es? ¿aquí? Tampoco es acá, a ver, gran duda existencial, uy, dígame, acá, ¿acá? Tampoco, va, acá tampoco, acá tampoco, aquí, espérense, espérense, tal vez, mira, Ah, había una llave escondida aquí, había una llave escondida chicos, no me juzguen que primera vez que estoy jugando esto, ¿vale? Ahora llevo azul acá, así que, ay, busqué, no, eres ciego, primera vez, obviamente que no me acuerdo, bueno, no me acuerdo, no me la sé, es que no me acuerde, va, azul, vale, vamos bien, uy, 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 ahora queda acá, Ese está peligroso chicos, no, ¿qué quieren que haga aquí? No, a ver, creo que es por acá, uf, y ahora por acá, no, no puede ser, bueno, bueno, al menos, ya tenemos la parte abierta, no, en serio chicos, A ver, a ver, a ver, a ver, no, otra vez Uy, esta parte de aquí no me convence Tiene algo muy raro Vamos, 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 vamos ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, no puede ser, auxilio, auxilio, ay, ya hay parte de acá, miren Vamos, 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 perfecto Roja ¿Y dónde la roja iba? Ayuda, la roja Aquí, acá arriba Va Vale, vale, vale Este Vamos, vamos, vale Eh, no me fijé, bueno, no importa Miren acá, para no chame con el techo Vamos, vamos, perfecto Ahora Este lugar Ay, no Uy, 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 uy Espera, creo que puede ser por acá Uf Vamos Llave rojera para aquí, ¿no? Vamos 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 Ahí Perfecto Vamos Primera persona, chicos Porque me gusta primera persona, creo Creo que es mi destino, o sea, primera persona Martillo El martillo son para dos lugares Para aquí Y para allá Y creo que podemos escapar No creo, ah A ver Por acá Por aquí Chicos, ¿por qué me avisaron, chicos, que yo soy pro en primera persona y no con la pantalla descubierta? No, avisan, chicos, qué mala gente Yo soy pro así, así soy pro, recién me doy cuenta Hmm Acá hay un problema Esto De hecho, no Vamos 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 Perfecto Eh, chicos, ¿dónde va la key? ¿Una key? Espérense Vale, primero esta llave, ¿ok? Ok Ok Vamos Uy No, primero que voy a ir acá ¿Qué hay acá, chicos? Vamos, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay aquí? Acá de ver algo, chicos Acá de ver algo Hay una puerta No sé si jugarme la Me la juego para la puerta, chicos Porque ¿Saben por qué? Porque me da Curiosidad Uy Ya, pero ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Madera? Y la madera ¿Cuándo era? Estoy perdido, chicos Estoy perdido Ah, la madera Ah, la madera La madera es para abajo Claro Claro, chicos Claro Ya, ya, ya Uy, uy, uy Ay, Dios Ay Vamos, vamos, vamos Vamos La madera es para... Allá Si no me equivoco Vamos, vamos Lo hacemos Lo hacemos Vamos No voy a sacar No te vas a caer Vamos Vamos Perfecto Bien Uy, no Vamos Vale, esto Vamos 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 Lo hacemos, chicos Lo conseguimos Primera persona, chicos Yo me vuelvo por una primera persona, creo Es mi destino Entonces, aquí Uy, uy, uy Uy, ¿se puede pasar por acá? No, 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 tengo que ir por allá A ver Uy, 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 uy Bueno, bueno Así mejor, así mejor Qué buena técnica, qué buena técnica Así Así Y por si acaso también este de aquí Uy, chicos, uy, chicos, uy, chicos ¿De aquí? Uy ¿Qué es ahí, amiga? Tengo la llave No sé si he escapado ¿Creen que he escapado, chicos? Compartan Quiero que dejen muchos likes Y quiero que... No, en serio Quiero que dejen muchos likes Y vean que me muero ahí Creo que este video va a tener muchos recortes Por el hecho que me he muerto Y hay que poner las partes de la muerte Para que el video sea más corto Y así no se me agobien Porque ustedes seguramente se van a agobiar Se me alocan, si no, chicos No quiero que se me aloquen Por acá Por aquí Ahora sí Ahora sí, pues Ahora sí ¿Qué pasa? Luego de acá sigue Galería, ¿no? Chicos, díganme en los comentarios Ustedes que han jugado galería ¿Qué tan difícil es? Es muy difícil Es muy fácil Lo han pasado facilísimo Han sufrido No han sufrido Como en ejemplo estoy sufriendo acá Pero Me voy así Uy, uy, uy Dije yo Ya me morí otra vez Ya me había asustado No sé, pero yo veo que Pienso que galería Podría ser Uno difícil Sinceramente Lo creo Lo imagino Uy, uy, uy Uf ¿Va? ¡Ah! ¡No! Me faltaba el este Bueno, pues está cerca Está cerca, está cerca Está cerca, está cerca Aquí Como decía, chicos ¿Qué tal la galería? Si te gustan los zombies Comparte, chicos Como dije Hay que compartir, chicos Los zombies, pues Está difícil Este está un poco Sinceramente les digo Que esta estación Ha estado un poco más difícil Que Ha estado un poco más difícil ¿Qué? Oye, Doggy ¿Y dónde está la llave? ¿Qué? ¿Y la llave? Esto no la he visto Bueno, chicos Después de buscar Y buscar Y buscar Encontré La llave Estaba oculta, chicos Oculta Bueno, ni tan oculta Pero Estaba aquí Metida aquí No sabía Casi no se notaba Pero miren Acá estaba En este lugar de aquí Por no entrar a revisar No la encontré Pero bueno Ahora sí, chicos Vamos a pasarla, ¿vale? Me estuve un buen rato buscando Así que yo dije Capaz no la han puesto Los creadores se han olvidado De colocarla Pero no No, sí la colocaron, chicos No le echen la culpa A los creadores Que ya dejaron ojo Supuestamente Creo que no lo han vuelto A actualizar Pero bueno A ver Vamos por aquí Vamos Abrimos este Uy, ya tenemos, chicos Ya por fin Ahora sí ¿Hay más? Tiene que no hay más ¿Por aquí? No ¿Por acá? Perfecto Saltamos por aquí Por aquí Por aquí Y escapamos Vamos, chicos Escapamos Uh Y nos muestra Galería, chicos Galería Imagínense A ver Ténle por la galería ¿Qué opinan del juego? ¿Les gusta este hobby? ¿Les gustan los hobbies de Speed? Porque está interesante Una vez que juego a esto Y me ha gustado Traerlo Si les está gustando Pues vayan compartiendo Dejen mucho like Mira, chicos Esta es la muestra Aquí se inicia otra vez Otra galería Mire, mire, mire Uy, uy Miren todo esto, chicos Ahí están las llaves Acá Esto no se puede abrir ¿Vale? Y acá Subo por acá Subo por acá Miren, miren Uh, chicos Guapo Si quieren que siga traiendo Estos hobbies De los capítulos que han salido Primero díganme En los comentarios ¿Cuántos son? Si quieren que siga traiendo Dejen mucho like Compartan, suscríbanse Yo aquí me voy despidiendo Espero les haya gustado Y voy a ver Tienen sus comentarios Y díganme, chicos ¿Cuál es el hobby más difícil Hasta ahora que han jugado? Si lo están pasando O no lo están pasando Pero bueno, chicos Nos vemos en el siguiente gameplay Y espero les haya gustado Este hobby de Estación Nueva, chicos Chao, chao Chao, chao